Primeramente quiero darle gracias a Dios, una de las otras misiones que he tratado, aparte de ustedes también, que me tienen en oración. ¿Cuánto de tu muero es? Aparte de que me dijeron que yo iba a recibir, pero en la compañía me dijeron que no me iba a dar todo, pero yo le dije al Señor que sea tu mano, que sea tu voluntad, tú vas a hacer la actividad que sea, así como tú me lo vas a dar, yo te voy a decir por ciento. Así que yo pues le he ayudado por ciento, le he ayudado por usted, y esa fue la gloria del Señor que me hizo un gran milagro, y el Señor ocurrió en mí, en la oración de mis pies, Dios me lo bendiga, y gracias hermano, Dios me lo bendiga.